Amar león, es imposible ya no ser, ahí tiene ya otro amor Tratando de imitar a la Miriam Hernández, que patúa, por favor Ay corazón, ay Dios mío en que tono está Carolina Reyes la estrella de 1991 Con apenas 26 años, no solo es una actriz consagrada en las pantallas chilenas Sino además, una de las conductoras del programa Fenómeno del Año Video Loco Hola, hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Video Loco, el programa que usted ha hecho preferido Video Loco llega a marcar 50 puntos de rating, todo un récord de sintonía Fue la terapia más exquisita que pude haber tenido en mi vida Porque en ese momento además estabas muy sobrecargada de trabajo ¿Cómo está el público? Era una hemorragia de placer Jamás se imaginaron lo que ahora van a ver En 1991 también se estrena su novena teleserie, Villa Nápoles El pelo que tenía, no lo puedo creer Y con la chasquilla así, que se usaba en esa época y con corona Yo era la reina Un gran aplauso entonces a las ocho finalistas del concurso Miss Chile 1991 Carolina Rey vive su momento dorado Representa todas las virtudes valoradas en la época Éxito, belleza, juventud y estabilidad familiar Junto a su marido Oscar Rodríguez, director de las teleseries que protagoniza Forman una pareja admirada por todos Se había construido toda una imagen Yo estaba tan inmersa en todo eso que no alcanzaba a darme cuenta Lo tan expuesta que estaba Cuando iba a un restaurante, por ejemplo Yo sabía que la gente me observaba Entonces ya, la servilleta acá El poner el tenedor como corresponde Fumo o no fumo El no reírme demasiado fuerte Era una presión permanente ¡Pah! Ya, no quiero más No quiero más Colapsé Y yo creo haberme hecho una gran zancadilla Es entonces cuando la querida Carolina Rey vive una gran crisis que se hace pública Cuando interpreta a Vania en la teleserie Marrón Glacé Y de repente sucede que aparece una persona Y esa persona me destabiliza todo Lo que le sucede a su personaje Vania le ocurre también a ella en la vida real Y su matrimonio se quiebra Perdí el trabajo, perdí mi familia, perdí mi marido Fue un porrazo fuerte Porque después de haber estado por allá arriba Imagínate Me quedé sola por un rato Pero a lo mejor es que era necesario Volví más fortalecida que nunca Cuando tenía que volver Ni antes ni después Luego de pasar por el más crudo momento de su vida Carolina volverá a las pantallas por su revancha Finalmente Gracias a su carrera de éxitos Se ganará el sitial de Diva De la televisión chilena ¡Gracias! ¡Gracias!